Pues a toda la gente de Tampico a que nos acompañen en nuestro 29º concurso nacional de Huapango en Pinal de Amoles, Querétaro, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de marzo en nuestra cabecera municipal. Asimismo también agradecer a nuestros campeones absolutos del 2017 por acompañarnos aquí y dar una muestra de lo que ellos son, de su capacidad para interpretar el baile huasteco, que no solamente son campeones en el estilo de Tamaulípeco, sino también son campeones al representar, pues ejecutar perfectamente el baile en los demás estilos como es el queretano, el potosino, el veracruzano, el poblano, el hidalguense y por supuesto pues el Tamaulípeco. En Pinal de Amoles se abren las puertas para recibirlos a todos. Todos sabemos que nuestro concurso es uno de los concursos de mayor relevancia a nivel nacional y también la belleza que tiene el municipio de Pinal de Amoles, aunque haga frío, por supuesto por la altura, es un municipio que tiene calidez, que tiene calidad en su gente y que recibe con los brazos abiertos a todos los que nos visitan. Un municipio de contrastes con alturas desde los 2.600 metros en nuestra cabecera, 3.100 en el punto más alto y 800 en el punto más bajo, regala a sus visitantes el clima casi de su preferencia, así mismo como postales hermosas en la parte turística y nuestro concurso va a recibirlos a todos.